Se han vestido de negro mis ratos libres Y aunque de antes todos juntos me recuerdan la noche Y luego hay que encender velas para ver que te esperas Y no tropezarán, tirar palancés Porque sabes que a veces me digo, mejor sonrío Porque sabes que a veces me digo, mejor Que yo mire como el aire de pase y yo Eres la brisa, eres el motor En la larga, mire que a medianoche bailan conmigo Y en tu barco, bailan conmigo Y los suspiros del poeta, las colillas de tu calle Yo me llevaré, los sombreros del que pase Mis penitas podrán aparecer Y el sombrero del poeta, las colillas de tu calle Los suspiros del que pase, mis penitas podrán aparecer Porque sabes que a veces me digo, mejor sonrío Porque sabes que a veces me digo, mejor Que yo mire como el aire de pase y yo Seré la brisa, seré el motor En la larga, mire que a medianoche bailan conmigo Y en tu barco, bailan conmigo ¡Yeah!